Bienvenidos a Ernie's Micros, mi tradición navideña de dar mini reseñas sin spoilers a películas o series que vi durante el año, pero que por alguna razón u otra no pude darles una reseña propia. Steven Universe Future, la miniserie epílogo de una de las mejores series para niños de la década pasada. ¿Fue todo lo que los fans esperábamos? ¿Respondieron a todas nuestras preguntas? ¿Resolvieron todas las tramas? No. Esto no significa que no fuera una buena serie, los episodios que pegan en serio pegan. Me encantó volver a ver a todos los personajes y que han estado haciendo. Amé la explicación de las consecuencias físicas de la ansiedad causada por los traumas psicológicos de la niñez. Y me sentí en extremo intrigado cuando Steven empezó a pedir consejo y todos simplemente le repetían o lo mismo de siempre o los consejos que él mismo les dio. En cualquier otro show esto hubiera sido un capítulo solamente y hubiera acabado en Ah, por supuesto, siempre supe lo que tenía que hacer, gracias, yeeey. Pero aquí se notaba la frustración y la culpa que sentía. Culpa de que tal vez él ya no creía al 100% en su mensaje. O tal vez simplemente lo resiente, porque su mensaje ha sido su vida y está en un punto donde ya no sabe qué es lo que quiere de ella. Nada en su vida lo hacía sentir mejor sobre su ansiedad sobre el futuro. Esto es fascinante y puede ser bastante difícil de aterrizar. Y sí, en mi opinión no lo aterrizaron bien. Sí terminó sintiéndose medio vacío el mensaje y no vi verdadera diferencia entre los consejos y la ayuda anterior y la nueva. Excepto por un discurso que se sentía súper forzado de Connie. Y Dios mío, qué dramático, son los pinches diamantes, pero es un drama equivalente a un niño haciendo un berrinche. Y entiendo, son como dioses de la antigüedad, entiendo que dos, tres, ese es el punto. Pero se me hace imposible que todos los planetas colonizados y sus criaturas... Se me hace imposible que no haya ningún otro ser vivo inteligente por ahí que odie a la civilización de piedras genocidas. ¿Dónde chingados están los resistidos? Creí que por ese lado iba la transformación de Lars. Creí que íbamos a tener una mini aventura a la Firefly con su tripulación. Ese es uno de los elementos más desperdiciados de la serie entera. Y les juro por Dios que el último capítulo de esta serie, el capítulo que cierra la saga de Steven Universe, es idéntico al último capítulo de la serie de My Little Pony y la magia de la amistad. Que no tiene absolutamente nada de malo, My Little Pony y su final de su propia serie y bastante buena, pero esperaba algo más o al menos diferente de Steven. Pero otra vez, tranquilos, aún con mis quejas, esta serie no se acerca a ser mala. Tiene muy buenas ideas y momentos, pero tristemente siento que no llegó al nivel de la serie original. Le doy a Steven Universe Future un 8 de 10. Pero recuerden, en el arte el resultado es mayor a la suma de sus partes. Si combinan la experiencia de la serie de Steven Universe, la película de Steven Universe y Steven Universe Future, es un absoluto 10 de 10. Sinceramente voy a extrañar a todos estos personajes. ¡Suscríbete al canal!